Hola a todos, bienvenidos un día más. En el día de hoy realizaremos la review del nuevo scene de Impact. El nuevo Carbon Exit, así que nada, vamos a ir. La verdad que el scene es muy bueno. Fin de la review. No, ahora en serio, vamos a hacerla. Antes de nada, dar gracias a monociclos.com por permitirme probar el scene y realizar este vídeo. Bueno, vamos a empezar con el unboxing. La verdad es que quedé gratamente sorprendido por la calidad del empaquetado. Sobre todo me gustó mucho la chiquita de Exit que trae Impact en la caja. Como siempre, monociclos.com envió todo en un perfecto estado. Además de enviarme el modelo antiguo y este nuevo de Carbono para hacer la comparación. Muy bien, pues aquí lo tenemos. Este es el nuevo sillín Impact Exit de Carbono. La principal ventaja que tiene este sillín es que es el primer sillín producido en cadena y posible de adquirir por parte de cualquier persona en cualquier tienda de monociclos a nivel mundial. Los sillines que había antiguamente de Carbono tienen sillines hechos a mano normalmente, sillines con los bordes muy afilados, muy frágiles, se podían romper con mucha facilidad. Y este sillín ofrece una resistencia muy buena y también una comodidad muy interesante al ser muy muy blandito. Y ahora os lo comentaré porque la verdad que eso me sorprendió cuando fui a testearlo. Bien, Impact ofrece dos tipos de acolchamiento, uno fino y otro más gordo. En este caso yo estoy probando el fino. Luego también tenemos distintos tipos de agarre. Tenemos el agarre pequeño, el agarre grande con agujero y el agarre grande sin agujero. Así que bueno, en eso estaríamos un poco hablando lo que es el sillín y el tipo de configuraciones que hay. Hacemos un poco la comparación de los dos sillines que tiene Impact. Este es el que ha venido produciendo en los últimos años, como podéis ver. La principal diferencia yo creo que es la dureza del foam, la dureza del acolchamiento. En este es muchísimo más dura y el borde tiene estas costuras que provocan que quizás sea un poco más incómodo. Y en este lo han sombre solventado, no teniendo ese tipo de costuras aquí y la verdad que siendo mucho más blando. Yendo a la base del sillín, en este por ejemplo, tenemos estas aberturas, estas pronunciaciones con las cuales podemos meter los dedos a la hora de saltar de esta forma, agarrando el sillín así. Y lo cual es bastante mejor que este. Pero este le gana por ejemplo en la comodidad y en el hecho que tampoco es que esté muy mal de este hueco. O sea, la verdad que se puede coger fácilmente aquí. Y lo que os quería enseñar antes, que hablé al principio, es aquí en el borde, tenemos el foam que es bastante bueno. Y luego también tenemos el borde, que es un borde muy finito, nada pronunciado para ser un borde de carbono. Muy bien, y ahora vamos a realizar la comparación en cuanto al agarre, son iguales. Vamos a realizar la comparación respecto a otro tipo de sillines de otras marcas. Bien, pues ahora vamos a comparar el sillín de carbono con otro tipo de sillines de otras marcas. En este caso, con el sillín Fusion Street de Chris Holm. No es un sillín principalmente que se usa para trial, porque hay otro tipo de sillines como Fusion Slim, pero yo este es el que uso porque me gusta a mí principalmente la comodidad, que tiene una comodidad muy parecida a este. Es muy blandito. También tiene este tipo de líneas de la funda, pero la verdad que no son tan pronunciadas como el de Impact, o no hace tanto borde como el de Impact, lo cual a mí me iba bien. Bien, vamos a analizar yo creo que las bases, vamos a comparar las bases un poco. Y la verdad que en cuanto a profundidad en la parte donde se introducen los dedos aquí, al estar sin el sillín, son bastante parecidas. La mayor diferencia que vería yo, sin lugar a dudas, es en el agarre. Yo creo que el agarre de Chris Holm, como podéis ver, no sé si se puede apreciar, es un poco más pronunciado y es por tanto más cómodo a la hora de agarrar si tienes que hacer un agarre muy fuerte. En cuanto al resto, la verdad que tampoco se diferencia mucho y principalmente es la ligereza, que este es mucho más pesado y este es mucho más fino y eso, básicamente la comodidad y la ligereza. Bien, pues para finalizar, he decir que llevo probando el sillín Exit Carbon durante un mes, para que os pondré algún vídeo de fondo, he realizado una cantidad de pruebas en distintos terrenos, en rocas, en saltos, en escalones, todo tipo de superficies. Y la verdad que he quedado muy sorprendido por como el sillín es capaz de ofrecer esta comodidad con esta ligereza. Porque yo cuando lo cogí pensaba que iba a ser un sillín de carbono como lo hice antiguamente, quiero decir, muy duro, muy incómodo y la verdad que quedé un tratamiento sorprendido. La verdad que el sillín es muy blando, muy cómodo de usar y se agradece mucho que una marca haya invertido el tiempo y el esfuerzo en realizar un tipo de sillín tan cómodo y por un precio que es alto respecto a otros sillines, pero tampoco es tan elevado. Por ejemplo, en monofix.com lo tienen por 235 euros. Así que, bueno, este es el review del sillín. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ciao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!